No tengo uno, ni dos, ni tres, tengo cuatro. Tengo cuatro hijos allá prestando el servicio militar en la Guardia Presidencial. Yo no soy loca, yo no, porque yo lo que quiero es que mis hijos se terminen de formar. Yo soy como un coronel, yo fui como un coronel para mis hijos, y eso me lo ha recalcado mi hijo Fabián Eduardo. Él dice, mamita, aquí estamos en el ejército como cuando nosotros estamos yendo a la escuela, mamá. Yo soy Libeyyanira Vargas, tengo cuatro hijos en el servicio militar. O sea, tengo a mi hija Giselle Viviana, a mi hijo Samuel Yair, a mi hijo Fabián Eduardo y a mi hijo José Gabriel. Ya sirven, ya tienen buen grano. El tema de presentar a mis hijos al servicio militar surgió de cuando estaba mi papá enfermo en Bogotá. Yo fui a cuidarlo una semana y ahí fue cuando mi comadre Clemencia, ella me dijo, comadrita, pues como no tienes para el estudio darles la universidad a mi side house, ahí verás si los presenta al batallón Guardia Presidencial. Yo le dije a mis hijos, vine y le cometí a ellos que si querían presentarse en la Guardia Presidencial, que yo iba y los acompañaba, que si ellos estaban de acuerdo yo misma iba y los llevaba. Entonces ellos dijeron, sí, mamita, nosotros sí queremos ir a prestar el servicio. Mi compañero decía a un principio, pues que sí, que bueno, que llevarlos. Pero digamos, a mí se me convirtió en un reto por lo que él le dijo en la Guardia Presidencial. ¿Qué va usted a llevar los niños allá? ¿Qué va a llevar los muchachos allá? Si eso ya es batallón, debe ser batallones de ricos. Nosotros los pobres, ¿qué vamos a poder llegar por allá? Y entonces yo como que me digo como esa vaina de que cómo va a ser que nosotros vamos a ser menos que nadie. No somos hombres humanos igual que cualquiera, así tenga la plata que tenga. Yo sé que yo puedo llevar mis hijos allá y se me convirtió en un reto de sí llevarlos o sí llevarlos. Para, digamos, para recolectar los fondos, para tener los recursos, teníamos una marrana grande como de 10 arrobas. Lo que hice fue decirle a mis hijos, no tenemos más de adónde, toca coger la marranita y pues matarla y ofrecerle a la comunidad a ver si nos compran. Y así lo hicimos. De ahí obtuvimos como 600 mil pesitos, los cuales fueron los que utilizamos para lo de los transportes de todos cinco para ir hasta Bogotá. Dicen, oye, señor Alibé, ¿y usted qué hizo? ¿Por qué voy a llevar sus hijos por allá? Eso es muy duro. Y dijo, yo no lo hiciera. O sea, los vecinos dicen, no, yo sí no llevaría a mi hijo, yo prefiero pagarle la libreta militar. Dije, pues cada uno tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones y yo pues la solución que le pide para mis hijos fue llevarlos al servicio militar. Yo los quiero ver como personas grandes, con mucho conocimiento, superados. Que el día de mañana que yo ya no esté, que ellos digan, esto lo hice porque mi mamá me apoyó, porque estuvo mi mamá ahí. Que cuando yo ya no esté, que ellos digan, si nosotros somos algo en la vida es porque mi mamá nos ha apoyado, porque mi mamá nos dio la fuerza, la fortaleza, que pronto en algún momento necesitamos. Que ellos digan, mi mamá no está, pero yo soy lo que soy por mi mamá. Eso yo quisiera, digamos, cuando ya no esté para ellos, que ellos se sientan orgullosos que tuvo una mamá muy fuerte, muy luchadora. Claro que sí, yo estoy orgullosa de mis hijos, muy orgullosa de ellos, de ver que digamos que me copiaron lo que yo quería para ellos, que no vayan a día que a mañana a decir, su hijo es un ladrón o su hijo es un perezoso o su hijo es un flojo. No, que mis hijos sean personas trabajadoras y luchadoras. A Vivianita la he visto con más sueños, con más deseos de salir adelante, de continuar con sus estudios y de querer superarse. Tanto Samuel como los gemelos, José y Fabián, los vi de que ellos tienen iniciativa propia. La verdad, pues a veces se siente como el corazón chiquito. O sea, como que se le coge a uno el corazón de saber de que toca dejarlos allá, pero también el saber de que ellos van a superarse, de que van a servirle primeramente que todo al país, de que van a aportarle algo al país, allá apoyar, como dicen, en lo social o en lo que tenga que ver en el servicio. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.